Los números COVID para el estado de Puebla tuvimos un incremento en el número de contagios en los últimos dos días. Hoy se presentó reporte correspondiente a jueves y a viernes, 19 casos del jueves, 22 del viernes, pero siga la baja el número de hospitalizados, solo 90 y solo 20 conectados a ventilación asistida. Cinco fallecimientos más en los dos días, uno de ayer, cuatro de hoy. Y fíjese que hay un dato importante, la Secretaría de Salud informa que en Puebla por cada persona contagiada positiva existe la posibilidad de que otras 12 personas se hayan contagiado. Es el reporte COVID para nuestro estado.